El Ministerio de Salud entregó modernos equipos de refrigeración para puestos de salud y hospitales de Managua. La distribución es parte de una donación de la Organización Panamericana de la Salud. Que vienen a fortalecer la cadena de frío de cada una de estas unidades, puestos de salud y hospitales que van a recibir y que se van a ver beneficiados con esta donación. Recordando que esta es una parte fundamental del Programa Ampliado de Inmunizaciones porque garantizando una excelente cadena de frío con equipos modernos y equipos cualificados. Se le garantiza a las vacunas que tengan su calidad para que se brinde una inmunización efectiva a las personas que reciben estas dosis. Además de eso que también se garantiza de que haya disponibilidad de vacunas en esos puestos de salud. Con estos equipos se mejorará la cobertura de vacunas a unos 200 mil habitantes de Managua. El MINSA garantiza a través del Plan de Inmunización 14 vacunas permanentes de emergencia y las anti-COVID-19. Se van a beneficiar 11 puestos de salud familiar y comunitario de las diferentes unidades del SILAI Managua y también se van a beneficiar 3 hospitales de aquí del casco urbano de Managua. El valor de cada uno de estos equipos están valorados en 117 mil 540 Córdoba y el monto total es alrededor de un millón 540 mil. Pues le doy gracias a Dios por haber sido beneficiada, verdad, nuestra unidad de salud a un puesto médico que es un puesto rural, atiende a más de 720 población, está ubicado en la parte sur, sureste de Sanjuda. Los equipos nuevos son combinados, cuentan con área de refrigeración y congelador y con un sistema satelital y aplicación móvil se podrá monitorear la temperatura de las vacunas. Gracias por informarte con nosotros, ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido.